Y regresó el sabor con Mr. Cumbia Andamos bien asustados con ese coronavirus Ha habido muchos contagios, todo el mundo lo ha vivido Hoy día al supermercado a buscar desinfectante No había ni un botecito, ni pa' un dedo yo frotarme Entre las idas al super, una duda me ha saltado Porque todita la gente, el papel se lo ha acabado Pasaba yo entre la gente y con saliva yo me ahogué Me agarro la tos severa y a toditos espanté Cuando canté la otra jubia, los consejos quise darles Y creo que no está de más, a toditos recordarles COVID-19, COVID-19, lavarse las manos muchas veces te protege COVID-19, COVID-19, no se verran la cara, eso no les conviene COVID-19, COVID-19, usar desinfectante de enfermarte te previene COVID-19, COVID-19, si todos nos cuidamos salir de esta si se puede Lo que no entiendo es lo del papel Es coronavirus, no chorronavirus Andamos bien asustados con ese coronavirus Ha habido muchos contagios, todo el mundo lo ha vivido Hoy día al supermercado, a buscar desinfectante No había ni un botecito, ni pa' un dedo yo frotarme Entre las idas al super, una duda me ha saltado Porque tomó la gente, el papel se lo ha acabado Pasaba yo entre la gente y con saliva yo me ahogué Me agarro la tos severa y a toditos espanté Cuando canté la otra jubia, los consejos quise darles Y creo que no está de más, a toditos recordarles COVID-19, COVID-19, lavarse las manos muchas veces te protege COVID-19, COVID-19, no se verran la cara, eso no les conviene COVID-19, COVID-19, usar desinfectante de enfermarte te previene COVID-19, COVID-19, si todos nos cuidamos salir de esta si se puede Saludos especiales allá en Argentina Para mis amigos allá en España también La rata de el Spotify Hoy nomás Mister Colombia Y regresó el sabor Con Mister Cumbia Andamos bien asustados con ese coronavirus Ha habido muchos contagios, todo el mundo lo ha vivido Hoy día al supermercado a buscar desinfectante No había ni un botecito, ni pa' un dedo yo frotarme Entre las idas al super, una duda me ha saltado Porque todita la gente, el papel se lo ha acabado Pasaba yo entre la gente, y con saliva yo me ahogué Me agarro la tos severa, y a toditos espanté Cuando canté la otra cumbia, los consejos quise darles Y creo que no está de más, a toditos recordarles COVID-19, COVID-19, lavarse las manos muchas veces te protege COVID-19, COVID-19, no se ve re en la cara, eso no les conviene COVID-19, COVID-19, usar desinfectante de enfermarte te previene COVID-19, COVID-19, si todos nos cuidamos salir de esta si se puede Lo que no entiendo es lo del papel Es coronavirus, no chorronavirus Andamos bien asustados con ese coronavirus Ha habido muchos contagios, todo el mundo lo ha vivido Hoy día al supermercado, a buscar desinfectante No había ni un botecito, ni pa' un dedo yo frotarme Entre las idas al super, una duda me ha saltado Porque todita la gente, el papel se lo ha acabado Pasaba yo entre la gente, y con saliva yo me ahogué Me agarro la tos severa, y a toditos espanté Cuando canté la otra cumbia, los consejos quise darles Y creo que no está de más, a toditos recordarles COVID-19, COVID-19, lavarse las manos muchas veces te protege COVID-19, COVID-19, no se ve real la cara, eso no les conviene COVID-19, COVID-19, usar desinfectante de enfermarte te previene COVID-19, COVID-19, si todos nos cuidamos salir de esta si se puede Saludos especiales allá en Argentina Para mis amigos allá en España también La rata de el Spotify Hoy nomás Mister Andamos bien asustados con ese coronavirus Ha habido muchos contagios, todo el mundo lo ha vivido Hoy día al supermercado, a buscar desinfectante No había ni un botecito, ni pa' un dedo yo frotarme Entre las idas al super, una duda me ha saltado Porque todita la gente, el papel se lo ha acabado Pasaba yo entre la gente, y con saliva yo me ahogué Me agarro la tos severa, y a toditos espanté Cuando canté la otra cumbia, los consejos quise darles Y creo que no está de más, a toditos recordarles COVID-19, COVID-19, lavarse las manos muchas veces te protege COVID-19, COVID-19, no se verran la cara, eso no les conviene COVID-19, COVID-19, usar desinfectante de enferma te te previene COVID-19, COVID-19, si todos nos cuidamos salir de esta si se puede Lo que no entiendo es lo del papel Es coronavirus, no chorronavirus Andamos bien asustados con ese coronavirus Ha habido muchos contagios, todo el mundo lo ha vivido Hoy fui al supermercado, a buscar desinfectante No había ni un botecito, ni pa' un dedo yo frotarme Entre las idas al super, una duda me ha saltado Porque todita la gente, el papel se lo ha acabado Pasaba yo entre la gente, y con saliva yo me ahogué Me agarro la tos severa, y a toditos espanté Cuando canté la otra cumbia, los consejos quise darles Y creo que no está de más, a toditos recordarles COVID-19, COVID-19, lavarse las manos muchas veces te protege COVID-19, COVID-19, no se ve real la cara, eso no les conviene COVID-19, COVID-19, usar desinfectante de enfermarte te previene COVID-19, COVID-19, si todos nos cuidamos salir de esta si se puede Saludos especiales allá en Argentina Para mis amigos allá en España también La rata de...